se resuelve artículo primero declarar huésped ilustre y condecorar con la medalla de la ciudad de la muy noble y leal ciudad de Jaén al presidente de la república del Perú José Pedro Castillo Terrones por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución artículo segundo disponer que la el presente reconocimiento sea inscrito en el registro de honor de la municipalidad provincial de Jaén. Viene cumpliendo el presidente de la república Pedro Castillo Terrones en bien de las ciudades. Además el señor alcalde está haciendo entrega de algún presente. Queridos compatriotas, hermanos y hermanas, dignas autoridades, señor alcalde provincial de Jaén, alcalde de Bellavista, compañera Matilde, compañero Sisto, colega maestro, mi estimado Bruno. Cómo no recordar cuando en nuestra juventud veníamos a buscar una oportunidad laboral. Íbamos y pernoctábamos en la vereda de la comisaría de Jaén y esperábamos que vengan los patrones para llevarnos a la chacra o a la cafetera o a la arrocera. Y cuando nadie nos llevaba teníamos que pasar a Bellavista. Estando en Bellavista pasaba igual porque en ese tiempo éramos aún todavía pequeños y al jornalero que venía con un niño no se le daba, no se le daba tanta importancia porque según los patrones en ellos en aquellos tiempos el niño tiene, no trabaja como como un grande. Entonces, ¿qué pasaba de que cuando no encontrábamos trabajo ni en Jaén ni en Bellavista, en aquellos tiempos se usaban las cartas y se decía a la familia, ¿cómo estás? Ya llegaste, ya terminaste, ya llegaste al viaje, llegaste a la banda. Y recuerdo que mi padre cuando estaba diciendo, estamos entre Jaén y Bellavista. En la zona de Santa Cruz hemos trabajado, luego en San Vimera, luego por Bagua, Bagua Grande, Bagua Chica. Y eso creemos importante que todos los hombres y mujeres que están acá demostramos de que lo que llevamos al estómago no es producto de un robo, no es producto de la ociosidad, es producto de un trabajo. Los hombres y mujeres estamos hechos así. Y por ello es que estamos acá cuando hemos saltado al escenario político y hemos llegado donde hemos llegado por ustedes y por ustedes estamos acá, por ustedes hemos venido, por este pueblo que necesita, que necesita muchas cosas. Gracias compañeros de Jaén, de Amazonas, de San Ignacio, Bagua Grande, Bagua Chica, así lo nos hemos creado así llamándola a nosotros. Hoy, Bagua Capital y Ucubamba. Queridos hermanos, queridos niños, es cierto lo que dicen nuestras autoridades, es cierto lo que dicen los dirigentes, cuánto le cuesta asimilar a los que gobernaron el país, que hoy ha llegado a gobernar un hombre del pueblo, cuánto les cuesta aceptar a los que en las urnas no pudieron, y que hoy también en las calles no pueden, y que hoy en las plazas tampoco pueden hacerla. Compañeros, hermanos, vengo acá a ratificar ese compromiso, no solamente con Jaén, sino con la patria, a ratificar el grito del pueblo peruano, que dice, leales siempre, traidores nunca, por eso estamos acá. En este momento, definimos venir a Jaén, definimos venir acá, a esta tierra de hombres aguerridos, trabajadores, laboriosos, deportistas, de plano. Queridos compañeros, no pudimos ligar temprano, porque hoy asumimos una responsabilidad, teníamos que acompañar a nuestra premier, juntamente con todo el gabinete, que en este momento está ante el primer poder del Estado, ante el Congreso de la República, pidiendo que se le dé el voto de confianza, se le dé la verdadera investidura a nuestro gabinete, donde el día de hoy, ha ido a ratificarse este gobierno a través de su gabinete para recuperar el gas de camisea para los peruanos, para impulsar la segunda reforma agraria, para impulsar un verdadero presupuesto, arrancar el presupuesto para darle a nuestros alcaldes, para que dejen de estar sufriendo estos pueblos, estas familias, que dejen de estar sufriendo por agua, por desagüe, por medicina, para luchar contra la delincuencia, contra el robo, contra los asaltos, el crimen organizado, y por eso estamos acá. Y desde acá debo anunciar que el día de mañana, a las nueve de la mañana, nos vamos a reunir con el Ministerio del Interior, de Justicia y de Defensa, para encaminar y combatir la delincuencia, cueste lo que cueste, empezando por Jaén, empezando por Lima, no podemos tener a las familias en zozobra. Hago un llamado también a nuestras gloriosas rondas campesinas, hago llamado a estos sectores, a las organizaciones de base, hago un llamado también a las juntas vecinales para hablar un solo lenguaje, que bien que la Policía Nacional haya entendido que es lo que tenemos que hacer por la seguridad del país. Usted puede tener dinero, puede tener salud, puede tener educación, pero desgraciadamente, hoy en este momento sale usted a la esquina de la plaza, a la esquina del parque, está con esa mentalidad, que ya le arranchan el celular, le arranchan la cartera, los asaltos, y por eso creemos importante de que tenemos que tomar ya la decisión firme y encaminar de una vez por toda esta lucha frontal contra la delincuencia. Queridos compatriotas, queridos hermanos, el Perú grita en la calle que es necesario, hace las grandes reformas constitucionales, y esa reforma constitucionales le corresponde a quién? Le corresponde al pueblo, y el pueblo tenemos que estar organizados. Hay cierto temor que cuando dicen que no hay que mencionar las reformas constitucionales, porque la reforma constitucional hoy le corresponde, está en manos del Congreso de la República, el pueblo eso pide en la calle, y hablar de las reformas constitucionales, eso no significa que hay que ahuyentar los capitales, porque hay hombres y hay grandes empresarios que se han comprometido con este gobierno para invertir en el país, para invertir y darle capital a los más desposeídos, hombres limpios, hombres honestos, que no están esperando que se dé nada a cambio, porque ellos también han salido de abajo, son empresarios que han salido desde abajo, y por eso queridos compañeros, hermanos, vengo acá a comprometer no solamente con la seguridad de Jaén, vamos a conversar con el, a comprometer directamente con el alcalde de Jaén, va a tener todo nuestro respaldo, vamos a implementar la seguridad en Jaén, y creo importante igual, pido señor alcalde de que hay que ponernos de acuerdo con la provincia de San Ignacio, el gobernador regional de Jaén, el gobernador de Amazonas, y las puertas del despacho están abiertas de una vez por todas para asignarle el presupuesto, para darle agua a los distritos, agua a los caceríos, y el proyecto que los mismos agricultores estamos impulsando. ¿Por qué creen que no he venido solo? He venido con Bruno, él es el secretario del despacho para que reciba las exigencias y los fólderes de las organizaciones y las personas, no hay necesidad de ir a, no hay necesidad de ir al despacho, estamos acá hemos venido con la misma, con nuestro mismo secretario para que reciba las necesidades del pueblo peruano. De otra forma, vamos a hacer la nuestra, esa demanda de la educación, venimos de esa cantera, hemos recorrido muchas escuelas, soy maestro, y estando en el gobierno tenemos que asignarle el verdadero presupuesto al sector educación, a la salud. Queridos compañeros, acabamos de firmar un decreto supremo sobre la masificación del gas natural, y por eso ahí en esa, no nos van a tembrar la mano, el próximo viernes hemos instruido a nuestro gabinete para que la sesión del consejo de ministros de pasado mañana miércoles no se haga en Lima, sino se haga allá donde se origina, donde está el origen del gas de camisea, en el Cusco, porque tenemos que emprender y salir ya de esos encierros y demostrar que sí se puede gobernar, demostrar que sí se puede trabajar junto al pueblo. A nosotros no nos preocupa estos rumores, hoy en día está en boga eso que le llaman la vacancia, sí pues, yo le llamo la vagancia, porque eso piensan solamente los vagos, solamente piensan los que año por año, gobierno tras gobierno, han tenido para vivir del estado, hoy extrañan la mamadera, y por eso están saliendo al frente, y por eso salen a la calle, por eso mienten y engañan al pueblo, por eso confunden a la población. ¿Ustedes son capaces de dejarse engañar? A los de Jaén la van a confundir, no nos van a confundir, ya estamos cuajados en eso, hemos pasado por muchas más cruentas, y a nosotros no nos mienten, primero el Perú, segundo el Perú, tercero el Perú, por eso estamos acá. Viva Jaén, viva San Ignacio, viva Bagua, viva Amazonas, viva el Perú. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, queridos compatriotas. Gracias. 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 Gracias.